No, 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 Mario Buenas Falló, 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 vamos Zona, zona, zona Ah, te llevó para el otro lado, estaba solo Cuidado, cuida contigo Solo? No Vale, acaba Uh Me ha ganado también Medio, 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 medio Let's go, Lou Caba Vamos Vamos Vamos, vamos Agacha, soy bienvenido, eh Dale, zon, 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 zon Dale, zon, zon, zon Oh She said Faló, faló, oh. Oh, Kawa está ahí. Sala, Kawa. Adiós, Rafa. Solo, Rafa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zona! ¡Gira! ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! ¡Lo comiste y toma! ¡Buena eh! ¡Vamos! ¡Frió! ¡Buena defensa! ¡Tengo arriba! No le llegue! ¡Falló como quiera! ¡Vámos! ¡Guache! ¡Sí, eso es todo! ¡Buena! ¡Uhhh! ¡Marebría! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, ahora ha seguido Rafa Buena Quina, quina Corto Va bien Uh Guache, guache Guache Guache, guache, guache Oh Están malos, están fallando James Taking two shots No 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 No, no tiren, no tiren, de ese lado que está al lado, no crucen, no crucen pases así. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Núñez! ¡First personal foul! ¡Second team foul! ¡Qué cargadita! ¡Falló! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Kina! ¡Falló! ¡Oh! ¡Todo para acá! ¡Me cago en diez! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mata-los! ¡Ahí está! ¡Mata-los! ¡Ahí está! ¡Mata-los! ¡Ahí está! ¡Mata-los! ¡Ese cabrón le da to-ba-ba! ¡A Coinbase-io! ¡Oh! ¡Falló! 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 Buena, 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 push it, push it, push it, push it, no, no, tranqui. Fancy. We're too bad on steel, 6 to 8. Zona, zona. Sí, tengo aquí. Ahí está, vamos. Ay, me cago en la O. Estoy hablando de no ser para ser cruzado. No, 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 no. Ocho, que está cabrón pasar. Cuando hay lockdown. Espera, la pasé, me cago en la O. ¡Oh! ¡Oh! Se le dan a todo. ¡Oh, no! Y sigo haciendo la misma. ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Pensé que lo tenía ahí! ¡Fuck! ¡Falló, falló, falló! ¡Y vale, vamos! ¡Puñeta! ¡No sé! ¡Ya va un poco, Lu! ¡Va un poco! ¡Va un poquito, güey! ¡Todo que quiero ir a un top! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soronkea! ¡Vamos! 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 ¡Pasa la cava! ¡Halfa de tres! ¡Vamos! ¡Mieta! ¡No, no, no! ¡No acabo! ¡Ya! ¡Liquid está brincando! ¡Te lo he quedado ya! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí tendría que pasar hasta la halfa! ¡No! ¡No! ¡Montro! ¡Vamos! 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 Puñeta, no nos quieren dar nada Y everybody Everybody esperado Se quedaron contigo ahí Cuala, 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 Jafa, cuala Solo, Jafa No, no Mi nieta, me quedé encajado Qué es de, qué es de Tenía medio No baje, no baje Deja la luz allá este Quédate en la esquina con detrás Buena Oh, oh, oh Larry, número 3 3 points Oh, oh vamos, estamos jugando bien, vamos, vamos a volver La japa cayó, 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 cayó..... No, 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 yo no quise hacer eso, cuñeta No hay cuatro No hay cuatro No hay cuatro No hay cuatro Ah, no. A la hora que te está vedando el tipo Vas a tener que meterle a Lu porque el tipo está jugando abajo Let's go, let's come back on these motherfuckers Let's go, let's go 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!